Hoy vengo a hablaros del siniestro total. ¿Alguna vez habéis tenido un accidente y os han dicho que tururú, que ese coche ya no se puede reparar, que es más caro repararlo que lo que vale el coche? De verdad que conozco muy pocas estafas legales como esa que tengan tantísimo éxito. Y es porque me invaden los recuerdos. A mí, realmente, me han querido dar siniestro total a lo largo de mi vida con todos los coches que he tenido en cuatro vehículos. Cuatro. De esos cuatro, tres me los dieron siniestro total. El que se salvó es que era un vehículo que tenía menos de dos años. Tuvo un accidente atropellando unos jabalís y lo acabaron reparando. La reparación costó una burrada. Pero claro, el coche era nuevo y se vieron un poco obligados a repararlo porque estaba asegurado a todo riesgo y tuvieron que hacerlo. Los otros tres casos. Caso número uno, también era lógico. Era un siniestro porque el coche se salió de la carretera y dio varias vueltas de campana. En ese caso, es lógico. Si es verdad que el coche tenía poco más de un año, era nuevo prácticamente. Pero si es verdad que el coche quedó totalmente destruido. O sea, eso era irreparable y lo miraras como lo miraras. Daba exactamente igual. En ese caso, es comprensible. Te dan un dinero, una estimación, portoseguro, lo que sea, se acabó. Pero ¿cuál es el caso más cotidiano que seguro que os ha pasado a muchos y que es muy habitual? O sea, que por un golpe bastante pequeñito que realmente no parece tanto, te dan siniestro total. ¿Os ha pasado? Vale, porque a mí sí. El primero fue en un Ford Focus. Un Ford Focus que, bueno, pues pasó, tuvo, había una piedra en la calzada. La piedra se encajó en el cárter debajo del coche, o sea, que tampoco fue un accidente, sino que fue simplemente eso. Eso sí, saltó un airbag y, bueno, siniestro total. ¿Cuál es el principal problema a la hora de declarar un coche siniestro total? O sea, sobre todo si el coche tiene unos años, pues ellos se van a basar en un valor, un valor que se supone que vale el coche por su matrícula y tal, que realmente no es el valor del vehículo de venta o tal, y da igual que sea culpa tuya o no, ¿vale? Entonces, el problema un poco de esto es que cuando un coche es un poco viejo, lo más probable es que acabe pasando esto. Y no es justo, porque si tú tienes un coche que está bien, está conservado y, por ejemplo, la culpa no es tuya, el coche debería seguir dándote ese uso si no fuera porque ha pasado X accidente, ¿no? Hasta ahí llegamos. Bien, ¿por qué esto no sucede? ¿Por qué las compañías entre sí? Coño, yo pago un seguro, pues esa compañía debería pelear con la otra compañía para que esa compañía pague el coste de la reparación del vehículo para que el vehículo pueda volver a estar funcionado igual que antes. En la mayoría de ocasiones se centran en el desconocimiento y un poco en que la gente no va a estar peleando con juicios y con tal porque tienes la necesidad del coche o... son un montón de cosas, sobre todo el desconocimiento de las personas porque debería poder pelearse y si tú tienes la razón deberían arreglártelo, pero es tan tediosa la burocracia, es tan difícil llegar hasta ese punto que la mayoría de gente acaba desistiendo y se centran un poco y se basan en eso porque al final la mayoría de los casos yo creo que es la propia gente la que acaba desistiendo y dice, bueno, da igual, déjalo. Volvamos al caso del Focus. Me lo dieron siniestro, de hecho el taller que lo... donde pues se hicieron la peritación y tal automáticamente estaba como muy interesado y dije, no, no, a ver, yo quiero ver esto, quiero... me dio la información, me dijo que la reparación del coche costaba casi 3.000 euros y no quería dármelo, no quería enseñarme nada y yo le dije, bueno, vale, pues venga, siniestro, pero el coche es mío, el coche me lo llevo. Y no querían dármelo. Y ahí yo vi algo raro, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues que al final conseguí, después de llamar a la policía y todo, conseguí que me abrieran el local donde estaba, poder cargar el coche en una grúa y llevármelo a mi casa. En la peritación ponía que había que cambiar un montón de cosas, ¿vale? Pero un montón, una barbaridad, hasta el coste de 3.000 pavos, ¿no? Vale, desmonté, desmonté el cárter, no había nada más roto, por suerte dentro no había nada más roto, había que cambiar, según ellos, muchas más cosas, medio motor y un montón de cosas. No había tocado nada más del coche, nada estructural, nada, simplemente había, pues, se había clavado una piedra en el cárter y lo había agujereado. El coste de esto fueron 30 euros, ¿vale? Y un airbag de desguace también, pues que me costó otros 30 euros. El coste total, 60 euros. Por 60 euros más, luego quitar el fallo del airbag y todo lo que hubo que hacer, el coche estaba totalmente operativo. De esos casi 3.000 a 60 euros, pues, va bastante diferencia. Ya el coche siguió funcionando un buen tiempo. Esta es la realidad de un siniestro como este. Segundo caso, un Renault Twingo que tuvo un accidente de un coche echando marcha atrás, que le dio en el frente, ¿vale? No me vio, estaba yo parado detrás, él tiró marcha atrás porque se había equivocado, se pegó un frenazo, se había equivocado de coger una calle y tiró para atrás, no vio que yo estaba detrás y me dio un golpe, una furgoneta. Eh, ¿qué pasó con esto? Siniestro, automáticamente, vale más la reparación que el coche. La reparación vale también no sé cuánto, una burrada. Eh, total, que me dieron por el coche. Además, ellos te dan lo que quieren. Dicen, el valor del coche son 300 pavos. Toma, 300 pavos. 300 pavos. Bueno, yo sé. Pues vale, si ellos dicen que vale 300 pavos, pues es lo que hay. Además, no puedes criticar, no puedes protestar, no puedes decir nada. Ya puedes patalear lo que quieras, que para ellos va a ser lo mismo. También tuve que pelear para sacar el coche y llevármelo. Dije, vale, pues dame los 300 pavos, pero el coche me lo quedo. Sí, bueno, tal, yo tengo una opción de desguace, te lo podemos llevar y el desguace te daría otros 60. Digo, ya, 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 no, no, quiero el coche. Me costó un poquito pelear con ellos también. Así que conseguí los 300 pavos, me fui al desguace, compré la viga delantera, el radiador, un paragolpes... Y ya está. Y el coche a funcionar. ¿Qué me costó eso? Creo que fueron 100. O sea, que al revés, o sea, me sobró dinero. De los 300 que me dieron por el valor del coche, me sobraron 200. Y eso era para dar siniestro al coche, o sea, no había forma. Que incluso comprando piezas nuevas, si hubiera querido, si hubiera comprado piezas nuevas de la marca de Renault, que estuve mirando el precio, me hubiera llegado con los 300. Pero ¿para qué? Me voy al desguace, un coche viejo de 30 años, pues me da exactamente igual. Pero, ¿y el servicio que da ese coche a la persona? ¿Por qué esto es tan injusto de mandar un coche? Bueno, que sí, que tendrán instrucciones de intentar mandar al desguace la mayoría de coches viejos, supongo. Que eso siempre es algo interesante. Pero realmente, tener un seguro para esto, ¿no es un poco injusto? ¿No debería él defenderte y decir, bueno, tal, o puede ser, con piezas nuevas costaría tanto, pero aún así me da de sobra. O sea, se puede reparar, bueno, pongamos la mano de obra, vale. Las piezas cuestan eso más la mano de obra, bueno, vale. Pero déjame el coche como estaba, no era culpa mía, reclámaselo al otro seguro, que el otro señor es el que tuvo la culpa, y él debería pagar, o sea, el seguro debería pagar ese... y dejarme el coche como estaba, ¿no? Tampoco es tan caro. No es justo que digan que el valor del coche es menos que la reparación, y ya está, y se queden así, y se queden tan anchos. No, es que el coche era mío y yo lo estaba usando, ¿por qué eso? ¿Por qué eso es así? ¿Por qué eso es legal? No debería ser legal eso, no debería estar permitido que esto fuera de esta manera. No sé cómo lo veis vosotros, a mí me parece que no debería ser así. Si yo tengo un vehículo en estado de funcionamiento, da igual los años que tenga, da igual lo que sea, si el coche está funcionando bien, y estaba funcionando perfectamente, y a mí me hacen una faena como esa, o sea, me dan un golpe y me dejan sin coche, y me dicen encima que me lo quitan y me dan una basura por él, ¿yo me tengo que buscar la vida? ¿Por qué? Si no era culpa mía. Yo esto no lo entiendo, o sea, una injusticia como esta no la entiendo, ni la entenderé nunca. Y que sea legal, mucho menos, porque deberían estar obligados, y no deberías tener que ir a juicio, porque sí, si anticipas tú el dinero y reparas tú y luego lo reclamas, igual al final te lo pagan dentro de cuánto, de cuatro o cinco años. No debería ser así. Oye, ¿de quién es culpa? De este, ¿no? Búscate la vida, coge, repara el coche y dáselo lo antes posible, ¿no? Eso sería lo justo. Pero lo justo, realmente, normalmente, no es lo que es la vida de verdad. La vida no es justa, ¿vale? Pero estas cosas están mal. El mundo del motor está lleno de pequeños detallitos como esto, que hacen que te replantees un poco las cosas a veces. Yo considero que, porque soy muy cabezota, porque he tenido el espacio para hacerlo y las herramientas, y me lo he hecho yo mismo, y he sido capaz de sacar esos dos coches adelante, por ejemplo. Si no, hubiera perdido esos dos vehículos. Y yo pienso, ¿cuánta gente pierde su vehículo cada día de esta manera? Por un pequeño golpe que era reparable, que por 100 euros lo hubieran reparado, y hubieran seguido funcionando con su coche. ¿Cuántos coches así han ido al desguace? Las leyes y todo este tipo de cosas están hechas siempre a favor del que más tiene, que al final es el que más tiene capacidad para exigir y para tener la razón y la justicia de su lado.